4 años ya me fui a probar a Newell, a Malvinas, y ahí quedé. Entraba con chicos 2005 y jugaba para ellos. Y después, a los 8 años, 7 años, empecé futsal en Newell también. Y ahí hacía las dos cosas, Malvinas y futsal. Jugué 4 años futsal y lo dejé y me dediqué ya al fútbol en Malvinas, me dijeron que lo dejé. Y ahí, hasta ahora, acá en Newell, el club que amo, y espero quedarme acá mucho tiempo más. Toda mi familia le prosa hasta la muerte. Y bueno, gracias a ellos, vine acá a Newell, me hicieron hincha de este club y me acompañaron a donde vaya y por eso lo agradezco. Sí, ellos donde yo iba a jugar, ellos estaban ahí, alentándome, y por eso cada gol que hago va a ser para ellos. Bueno, cuando hicimos el paso ese de cancha de 7 a cancha 11, ahí fue cuando yo era delantero y ahí me tiraron un poquito más para atrás y ahí me quedó la posición. Marcelo Bellucci fue el que me puso ahí, en el medio. Un orgullo, la verdad que quiero a este club un montón y quiero quedarme acá el mayor tiempo que pueda. Y nada, el recuerdo que tengo es jugar contra central y ganarle todos los partidos y hacer goles. Ese era el partido que más me gustaba jugar y espero seguir jugando mucho ese partido. Y la verdad que fue, sí, un paso difícil, pero muy lindo porque allá en la selección son todos muy buenos. Y nada, me costó al principio, pero después pude llevarlo bien. Y sí, en el sudamericano fui suplente, pero seguí entrenando y bueno, gracias a los técnicos me dieron la oportunidad de ser titular y di lo mejor de mí para seguir siéndolo y ayudar a mis compañeros, que era lo mejor. Me iba de luna a miércoles con la selección y entrenaba cada jueves y viernes con mis compañeros y los sábados jugaba allá. Muy lindo, la verdad que es lo que más quiero, jugar al fútbol. Y si lo tengo que hacer todos los días del año, lo voy a hacer porque es lo que amo. La verdad que fue difícil también porque yo venía de una lesión muy difícil. Y bueno, cuando me lesioné ellos me llamaron para ver cómo estaba y me brindaban su confianza que cuando me recupere iba a volver. Y eso me dio muchas ganas de seguir, de entrenar, no importa, esté lesionado todos los días. Y bueno, por suerte me citaron en el Mundial y nada, muy contento por mí y por mi familia. Hicimos un sacrificio muy fuerte para llegar al Mundial, que era lo que yo más quería. Y la verdad que acá la gente del club me ayudó mucho también cuando estaba lesionado. Me hablaron, me daban consejos, los kinesiólogos, los profes, todo. Me ayudaron mucho para que yo vuelva a estar mejor que lo que estaba antes. Y se lo agradezco mucho porque sin ellos yo no estaría, no hubiese llegado al Mundial. Nosotros queríamos arrancar ganando, no se dio y fue difícil para nosotros. Pero bueno, los profes nos ayudaron mucho y sabíamos que contra Japón íbamos a bajar todo y nos íbamos a llevar los tres puntos y que fue así. Y nada, en el gol tuve la suerte de hacer el gol y que esté mi familia ahí. Fue hermoso poder dedicárselo a ellos. Es algo que siempre soñé, como tuve la suerte de hacerlo en el sudamericano, pero hacerlo en un Mundial es algo que siempre soñé, nunca me imaginé que iba a poder hacerlo. Y bueno, muy contento y agradecido a ellos que siempre están a donde voy. Creo que eso era lo que más nos faltaba a nosotros, porque todos individualmente somos buenos ahí. Pero nos faltaba más que estemos más en equipo, más unidos. Y por suerte, con charlas de nosotros, juntándonos en piezas, pudimos hacer un mejor equipo, un mejor grupo. Y eso nos llevó a hacer un Mundial de menor a mayor. Y por eso cada uno confiaba en el otro, confiábamos mucho en nosotros. Y así se vio en cada partido, en cada pelota. Persión no, muchos dicen que puede ser una mochila, pero yo salía todos los partidos a disfrutarlo, como si estuviese jugando en Malvinas. Y eso fue lo que me hizo hacer un Mundial bueno para mí. Es responsabilidad que hay muchos jugadores que quieren llevar esta camiseta y nosotros tuvimos el privilegio de poder hacerlo. Y íbamos a dejar todo en cada partido, en cada pelota, para dejar al país en lo más alto posible. Y sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, porque ellos físicamente eran muy fuertes y lo cruzamos en el sudamericano. Pero nosotros sabíamos que si jugábamos a nuestra manera de juego íbamos a poder ganar. Y así fue, jugando a los toques, aguantando, sabiendo cuándo atacar, nos llevamos los tres puntos y ganamos por goleada. Ese partido fue hermoso. Me acuerdo de ese fue el único partido que me puso un poco nervioso. Y nada, salimos a la cancha, como siempre, con la confianza en el otro. Y así fue. Ganar contra Brasil 3 a 0 y dejarlo eliminado en un Mundial es hermoso. Con el partido de Alemania sabíamos también que iba a ser otra final más, una final adelantada. Y nada, nosotros en el primer tiempo jugamos muy bien. Pudimos salir con el resultado arriba. Y después en el segundo tiempo, por errores nuestros, nos dieron vuelta. Y hacer el gol en el último minuto fue hermoso. Salir todos corriendo a celebrarlo. Y bueno, la suerte que no tuvimos los penales, no se nos dio. Pero bueno, son cosas que pasan. Nosotros sabíamos, sabemos el potencial que tenemos, sabíamos que era muy bueno. Que si nosotros jugábamos a nuestro juego, no íbamos a llevar la copa. Pero bueno, estábamos muy ilusionados también porque iba a ser el primer Mundial sub-17 para la selección argentina. Se lo quisimos dar, quedar en la historia, pero no se nos dio. Contento, ¿no? Que todo el país nos haya apoyado. Nosotros jugamos para nosotros y queríamos dejar el país más alto. Y la verdad, ¿no? Muy contento por nuestra familia que estuvo ahí alentándonos en la cancha. Y toda la gente que se levantó a ver. Queríamos traerle la copa, pero son cosas que pasan y dejamos todo para que se sientan representados por nosotros. Lo más importante es seguir entrenando, nunca relajarse. Siempre ir por más. Y obvio, esperando la oportunidad, siempre voy a entrenar para eso. Y como aprendí acá, la oportunidad va a estar y voy a entrenar. Y para cuando llegue la oportunidad esa, dejar todo. Y nada, seguir creciendo como jugador de fútbol.